Señoras y señores, la que no se va a recuperar es Ninel Conde, después que digamos todo lo que tenemos para decir porque está... Y arrénquense los mariachistestos, espérate, tiene que ser con pamparrias y todo. ¡Vamos! Música de tensión, comadre, sientes o se anda por ahí en la sala porque lo que le vamos a contar está cañón. Hasta ahora no había ninguna sospecha que Ninel Conde, salvo las que nosotros teníamos de investigación, que sabemos que acompañó a Larry a lavar y a mover dinero, pero ahora es José Moncada. José Moncada, un nicaragüense que es y fue socio de Larry Ramos en Miami, está siendo extorsionado por Larry. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Él se junta con Larry Ramos porque es como que le da lástima, él fue víctima de él, pero le da lástima a ver en qué puede recuperar su dinero. Y Larry lo que le dice es, mira, ayúdame a blanquear 350 mil dólares. ¿Sí? Mirá el plan de Larry Ramos. Es así, Elisa, le dice, yo te demando a vos, le dice Larry al nicaragüense, y en la mediación vos arreglás darme 350 mil dólares. Y así lo blanqueamos. Para tener dinero justificado porque ya ves que no tenía ni para pagarle al abogado ni la renta. Pero la respuesta fue lo sorprendente. El tipo le dice, Larry le dice, y yo te lo devuelvo a través de Ninel Conde. Porque la plata que yo tengo, 26 millones que le robé y le estafé a todo el mundo, la tengo entre Panamá, Colombia y en México a través de Ninel Conde. Esto es fuertísimo. O sea, Larry Ramos en una conversación con una de sus víctimas que lo está demandando hoy por extorsión, porque ¿qué hace el nicaragüense José Moncada? Es al otro día fue y se juntó con el FBI y le dijo, le está pasando esto, Larry quiere que yo blanquee 350 mil dólares. Y le cuenta al FBI que sale el nombre de Ninel Conde. Porque si el dinero está escondido en México a través de Ninel, y si quería devolverle el blanqueo a través de Ninel Conde, ¿por qué? Porque dice que Ninel, dice Larry, tiene muchas dificultades de entrar el dinero a Estados Unidos. ¡Qué fuerte! Y eso no es todo, comadre. Sepan ustedes que a todos nos pareció muy sorprendente que Ninel Conde se fuera a la supuesta disquera de Lorenzo Méndez, cuando no tiene fama ni de... Un cantante no le ha ido viendo como solista. Una disquera fantasma. Y mucho menos como productor. Y todo indica que ella hubiese comprado en efectivo un carro, un Mercedes, que Lorenzo Méndez habría llevado a Miami. O sea, lo compró en Laredo, lo tenía ahí escondido el auto, Lorenzo, y se lo llevó ella de Laredo a Miami. Claro, Elisa, vos compras un auto, un amigo, en cash, estás lavando, estás... No tenés que justificar el dinero. Ahora, él también lo tiene que justificar, Lorenzo, si recibió ese dinero. Es muy grave esto, porque Lorenzo puede ser investigado también ahora por el FBI, porque todos los movimientos de todas las amigas de Houston, de Ninel Conde, que son administradoras y contadoras, van a ser investigadas también. Porque la idea era vender casas en Houston y refaccionarlas para lavar el dinero. Esto antes de que fuese el... La demanda de hoy. Hoy se mete la demanda del nicaragüense contra Larry, que involucra a Ninel Conde como, según Larry, sería la operadora en blanquear. O sea que en estos momentos, tanto Ninel Conde como Larry están teniendo chorrillo, disculpen ustedes la expresión, porque aquí en Chisme en vivo y por la mañana, antes que nadie en Chisme no like, dimos a conocer esto. Por eso, Elisa, también, Ninel Conde estaba para entrar a la casa de los famosos en Telemundo y Comcas dijo... ¿A poco por eso no fue? Comcas dijo, no queremos nada con Ninel Conde, tiene problemas judiciales con las autoridades. Así que la cosa se está complicando, ¿eh, Ninel? Yo creo que vas a tener que buscarte un buen abogado, porque ya el FBI empieza a ponerte todas las fichas. Comadritas y compas, ponle un like, suscríbete, haz que esta bomba suene por todos lados. Así que aquí es donde siempre te vas a enterar de todo, porque nosotros no tenemos problema de meternos en problema. Y el Chisme, si o no, es vida.